Leo Messi que no da crédito a lo que pasa alrededor de su figura en estos días previos al Mundial Y es que se ha desatado una auténtica locura durante esta semana en Qatar y Emiratos Árabes Rosario, la ciudad natal de La Pulga y Abu Dhabi están separadas por 13.500 kilómetros Distancia que no impide que los nacidos por aquellas latitudes evidencien un amor casi incomprensible por el argentino El fútbol no es un deporte que genere demasiada pasión en Emiratos Pero saben reconocer que Messi no es un simple jugador del deporte más popular Es el mejor del planeta y es considerado como uno de los más destacados de la historia Por lo que la visita es retribuida por una muestra de amor implacable Argentina comenzará el Mundial de Qatar el próximo martes ante Arabia Saudita Por lo que el compromiso de este miércoles significaba una apuesta a punto para buscar el ansiado anhelo de volver a ser campeón mundial Por una cuestión física y para evitar sobrecargas musculares Lionel Scaloni tomó la decisión de no arriesgar a alguno de los titulares habituales Pero el hombre del Paris Saint-Germain siempre quiere estar Por eso salió desde el arranque y previo al pitazo inicial ya se dio cuenta de la algarabía local En el estadio Mohammed Bin Zayed dos mujeres ingresaron a abrazarlo Pero la seguridad las frenó a centímetros de lograr ese objetivo Hasta el propio futbolista pareció sorprendido por la forma que las tomaron y las sacaron del terreno de juego Algo similar a lo que ocurrió en Estados Unidos en la última gira albiceleste También hubo invasores dispuestos a acariciarlo e inmortalizar ese momento Y es que aquí podéis ver como la prensa se hace eco de ese furor que está levantando Messi en estos días previos al mundial Vamos ahora a hablar de la última revelación que ha salido de la prensa respecto a Kylian Mbappé Este miércoles Winfrey Mbappé, padre del astro galo, también habló sobre los difíciles comienzos de su hijo para France Football Con los problemas que tuvo Kylian al principio en Mónaco, que se encontró en el banquillo La situación era complicada para mí y para él Fue su primer revés, lloraba todos los días Pero más difícil fue que no hubo mucha explicación, afirmó Los dos hicimos un pacto, sobre todo para no dañar nuestra relación Teníamos que dejar los problemas futbolísticos en el campo Aunque pudiera haber resentimiento, desilusión o enfado Todo tenía que quedar fuera de casa, añadió Además, el padre de Mbappé narró una de las primeras veces que Kylian saltó al terreno de juego A los cuatro años lo llevó a una escuela de principiantes, faltaba jugador Se puso una camiseta cinco veces más grande Todos los pequeños corrían menos él Se quedó frente a la portería esperando que llegara el balón Repitió, no corro, juego al ataque Después hubo que explicarle dos o tres cosas Por tanto, esta es la última obra tanto de Leo Messi como del francés Kylian Mbappé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!